Madres de familia que reciben por parte del programa Mi Estancia de Zapopan, una beca para tener a sus hijos en guarderías, se manifestaron a las puertas del Centro Cultural Constitución para pedir a las autoridades que no se retire el apoyo. Desde la semana pasada, encargadas de guarderías recibieron un mensaje vía WhatsApp, donde se les explicaba que la beca sería suspendida por la falta de recursos y que ésta se activaría hasta nuevo aviso. Por ello, madres mostraron su preocupación, ya que no muchas podrían cubrir los meses de noviembre y diciembre. Realmente, este corte efectivo a nosotros, el que no nos den el apoyo nos afecta demasiado, ya que ahorita tenemos que conseguir la otra parte para poder pagarla y solventar estos dos meses que se nos van a hacer súper pesados. Me decían que muchas de ustedes tuvieron que pedir permiso en su trabajo para venir a tratar de llamar la atención del presidente para que se les devuelva esta beca, porque es muy complicado al no tenerla. Me decía usted que hasta pudiera la posibilidad de tener que sacar a su pequeño de la instancia, porque no lo puede dejar. Sí, en sí, hoy las mamás que estamos aquí todas trabajamos, por lo mismo están nuestros hijos ahí. Conforme se iban reuniendo más madres de familia afectadas, el presidente de Zapopan, Juan José Frangé, arribó a la zona y explicó que la Contraloría realizó una revisión en las guarderías inscritas al programa, encontrando anomalías, por lo que se debe de verificar qué instancias cuentan con la documentación e instalaciones adecuadas, pero que los meses de noviembre y diciembre sí serán cubiertos por el municipio. ¿Qué se detecta? Guarderías que no tienen licencia de guarderías, que son escuelas, deben tener escuela y guardería a la vez, uno. Dos, que le estaban dando clases, que le estaban recibiendo gente que era de primaria, las bases no se permite primaria, son grados menores, esa es la segunda. Y la tercera, algunas guarderías que sí tienen la licencia de escuela y guardería, pues no llenan los requisitos de seguridad y yo como municipio no voy a cometer una negligencia de dejar a los hijos de ellas en un lugar donde puedan correr un riesgo. Juan José Frangé señaló que en su gobierno los programas donde se apoyan a niños, madres solteras y adultos mayores no solo se mantendrán, será el esfuerzo para que se incrementen. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.